No, 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 adelante, por favor, qué gusto. Escucha esta anécdota. Estaba contando de Cardoso, el gran centro delantero paraguayo que estuvo en Toluca. Estando yo en Chivas, ya muy cerca de retirarme, jugó Toluca contra Puebla y le metió 9-1, creo, 9-0, no me acuerdo. Estamos hablando del 99-2000. Y de repente le tocaba al Toluca el siguiente partido contra Chivas, yo estaba en Chivas, y declaré. Nosotros no somos el Puebla, no nos van a golear. Bueno, llega el partido 4-1, nos iban ganando. Entonces voy a marcarlo a él en un tiro de esquina, y me dice, sigue declarando, sigue declarando tonterías, ya les metimos 4. Y le digo, ¿sabes qué, cabrón? Eres el mejor delantero que he visto en mi vida. Se quedó así, me dio un abrazo, y desde entonces somos muy buenos años.